¿Pero dónde estabas? En la data estaba. No, que hay uno para algo. Grabanos a nosotros un poco. ¿Estás? Nosotros grabamos. Ahora graban ya, compañero. ¿Cuántos queráis? Una, dos, tres. ¿Qué, Pablo? Bueno, tienes que perdonar que ya se me escapó. Se me escapó pa' la nuca. Y me voy a grabar pa' la nuca.